Pasa el mes de septiembre y el paro baja en Albacete en 1.607 personas. Porque han trabajado la gente en la feria, ¿no? Seguramente la feria tenga mucho que ver en la capital, pero son datos provinciales. La vendimia alivia las tasas de desempleo en Albacete. 672 contratos se formalizaron en el sector agrícola, seguido de los servicios con 466 parados menos, 272 en la construcción y 221 en el sector de la industria. Un descenso del paro en Albacete del 0,64% respecto al mes anterior. Sube y baja, pero los brotes verdes me parece que hay pocos. Pero la realidad sigue siendo esta. Yo tengo a mi hija parada, tuvo su nene y ya no pudo volver a trabajar. El trabajo, claro, ya lo tomaron otras personas, que hay harta gente desocupada. 41.711 desempleados en Albacete. Más de la mitad son mujeres. Unos 4.000 menores de 25 años con escasa formación. Y en la región, 8.932 personas han encontrado empleo en septiembre. Las cifras a cierre del mes se sitúan en 207.316 desempleados en Castilla-La Mancha.